La Comisión Nacional de los Derechos Humanos analiza las propuestas de los candidatos a la presidencia de México. Señala que su informe no busca calificar las elecciones, sino inhibir el uso de noticias falsas y propaganda negra para mejorar la calidad del debate político y de la competencia electoral. Cuba recurre al Programa Mundial de Alimentos de la ONU para conseguir leche en polvo para los niños de hasta 7 años ante la escasez de este producto. En los próximos días, se espera la llegada de un barco procedente de Brasil con 375 toneladas del producto. Jason Kelsey oficializa su retiro de la NFL tras 13 temporadas en Filadelfia. Entre lágrimas, agradeció a los cuatro head coaches para los que jugó. El ahora es jugador de los Eagles será elegible para ingresar al Salón de la fama de la NFL a partir del 2029. Los herederos de Shanito Conor piden a Donald Trump no tocar la música de la cantante en sus mítines de campaña. Señalan que ella vivió bajo un código moral definido por la honestidad, la amabilidad, la justicia y la decencia hacia sus semejantes y el expresidente lo consideraba un diablo bíblico.